¿Cómo están? Esto es Noche con Sabor, soy su chef Juan Carlos Gutiérrez. Otra noche espectacular, ya saben que estamos pensando en Navidad, trabajando con temas navideños y con recetas, se podría decir casi navideñas, porque la idea es trabajar con productos básicos, lo que tenemos en la pulpería, en la venta, en el mercadito, en el súper, lo que tenemos ya guardado en la casa. Estamos en época de pandemia y yo he preocupado en toda mi gente bella a nivel nacional. Vamos a tratar de que todos coman Navidad a bajo costo y delicioso. Tenemos a dos personajes increíbles que nos van a ayudar a adornar la Navidad. Son dos diseñadores de interiores que estoy emocionadísimo. Yasser Salty y Marta Riestra, ¿es verdad? Riestra. Perfecto, no sean adelante, por favor. No sean tímidos, no sean tímidos. Hola, hola, mi estimado, por favor. Bien, bien, bien. Hola. Buenas noches. Pienso que no se mira mucho porque no tiene la luz de los reflectores. Ok. Ah, elegantísimo. Gracias, gracias. Elegantísimo y elegantísimo. Gracias por invitarnos. Fíjate que yo soñaba con ser diseñador de interiores, pero hay que ser así de guapo. Ah, qué requisito. Pienso que tiene que ver, ¿verdad? Un poquito, un poquito. Pues un poquito. Un poquito. Porque yo he mirado unos videos, de esas series que hay en televisión, que a veces no son tan bonitos. Pero sí, hay que hacer juego, ¿verdad? ¿Cómo les va? Estoy emocionado. Vamos a comer delicioso. Vamos a hacer un pollito, unos filetitos rellenitos, un poquito de verdura. Algo así como abocando a la Navidad, ingredientes básicos. Vamos a hacer una receta fantástica y para eso vamos a dejar que todo el mundo anote. ¿Les parece? Perfecto. Que toda mi gente ahí en casa anote, tómenle fotos, pero tiene que tenerla. Muy sencilla. Vámonos. Esta receta es patrocinada por... Con Tip Top, disfruta un pollo fresco desde el origen. Esta receta fue patrocinada por... Con Tip Top, disfruta un pollo fresco desde el origen. Aquí estamos gozando, aquí estamos gozando. No sé, pero dice ella que a él le gusta dirigir. A mí me gusta dirigir. Él es el que hace las cosas. Ok, bueno, bueno. Es buena para mandar. Espero... Le estás diciendo mandona, ya. Ay, Dios mío, se armó. Eso es lindo este programa. Aquí no hay un guión. Pues por eso mismo no hay un guión. Yo siempre traigo sorpresa. Ok, hay un guión, pero yo nunca sigo. Mi productora me regaña por eso. Entonces, vamos a hacer este pollito, Tip Top. ¿Cuál es el secreto del Tip Top? Empacadito. Ok. Ok, hay algo que tienen que saber de la marca. Yo he trabajado con Tip Top, con la marca Tip Top, desde hace años. Y es la única empresa en Nicaragua, una de las únicas, que sacrifica al animal, lo congela al instante, una vez sacrificado, lo empaca y lo distribuye en sus camiones fríos, hasta el punto. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Ya en el punto, como alguien o un cliente lo va a tener, es cosa de cada quien, pero es una calidad superior. La ventaja es que esté sellado y al vacío. Es que aquí no está el vacío porque ya lo abrí. Lo abrí aquí, es que no permite que entre aire, que lo que contamina es el aire. Es el aire. Es el aire. Entonces, nosotros tenemos algo siempre fresco. Como dice el Logan Day o frescura que se nota. Entonces, tenemos un filetito. Este viene en paquete de dos. Grandecito el cuchillo, parece el filetito. ¿Verdad? ¿Y con ese filetito vamos a comer los tres? Con esto comemos cuatro. Ah, no. No, no da. Pero ¿por qué dice no da? ¿Por qué dice no da? Sí, sí. Todo es el corte. Para los que están pensando que aquí hay vegetal y que cruce, no hay cruce porque todo esto se va a cocinar perfectamente. De hecho, lo podemos hacer ya para ir avanzando con el relleno. Una forma de que las cosas estén cocinadas rápido es hacerlo todo al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasa? La gente a veces lo pone crudo por dentro y se espera y lo deja en su salsa. Y por eso se dilatan para que esté. Entonces, aquí ya todo va a estar cocinado. Solo vamos a después la piel del pollo. Van a ver qué divino. Van a ver qué pasa. Este es un aceite de arroz que yo tengo con romero y con ajo. No, si todo huele divino. Ya, aquí está. Vamos a perfumar ya el aceite. Romero, época navideña. Mucho romero. De hecho, tengo fresco. Vamos a ocupar también fresco. Sal y mienta. Yo creo que aquí tengo un romerito fresco. Suficiente hierba. ¿Y tal vez? ¡Fuaca! Antes sí huele divino. Ah, divino. Bueno, riquísimo. Un toquecito de curry. Estos son los ingredientes navideños. No hay que quebrarse su cabeza. Ah, unas pasas, una hojita, unas dos aceitunas, una pizca de mantequilla y unas dos aceitunas. Se la estás inventando ahorita así a lo... Ya le explico. Vamos a irnos a un corte y seguimos con la receta. Volvemos. De lo que ustedes quieran. Regresamos. Aquí está. No he hecho nada. No he hecho absolutamente nada. A ver el romerito. Aquí solo nos está. Con la pimiento, un poquito de pasta. Huele a elizote. Divino. Y agregamos... Ya las verduras. Las verduritas. Ok. Básicas. Cebolla, chiltoma, zanahoria. Usted le puede poner chayote. Todo el mundo en casa. Pueden echarle ayote, pueden echarle chayote. Chilote. Pueden echarle chilote, lo que se lo... Un poquito de jamón. Salchicha, tocino. Lo que ustedes quieran. Entonces eso lo dejamos ahí. Vamos a agarrar un poquito del agua de la aceituna. Las aceitunas. Para que agarra el sabor. Cuénteme un diseñador. A ver. Ajá. Mi mamá me va a estar escuchando. Juanita Alfaro. Pero la casa parece que llega a una tienda. ¿Tu casa? ¿Tu casa? La casa de ustedes. Ah, la casa de ustedes. No, la mía que es casa de ustedes. La casa de mi mamá está... Porque parece tienda. Pero vos la decorás. No, en la casa de mi mamá ahí no me meto. Ajá. Porque esa mujer tiene dos rudelaridades que da miedo. Ajá. Ay, a mí me encanta. Una decoración, un consejo básico ahora para esta Navidad, para una casa. ¿Cuál sería? ¿Cuál es el arreglo perfecto? ¿Quiro se mire mucho? Es que yo creo que depende de los gustos, ¿verdad? Exacto. Digamos, Yasser y yo, trabajamos muchísimo juntos, pero somos extremos. Totalmente diferentes los gustos. Sí, ya me dijo que es mandona. Ella me dijo mandona, ya me dijo que solo dirijo. No, no. No, es mentira. Cuando hay que trabajar, se trabaja. No, se trabaja. Pero sí, pues somos bien diferentes. Y eso ha sido súper bonito porque somos muy amigos, colegas de hace muchos años y tenemos dos gustos completamente extremos. Sin embargo, nos podemos complementar, pues. Exacto. Y yo puedo reconocer el talento de él y el buen gusto, aunque no sea mi estilo. Exacto. Y él también, ¿verdad, Yasser? Exacto. Pero que sí. Yo voy a hacer cuando algo no te gusta. Él sabe. Entonces, ya hay que hacerlo. O yo lo llamo y le digo, mira, Yasser, tengo alguien que quiere tu gusto. ¿Y cuál es el gusto de Yasser? Lo mío es como más rústico, estilo Nika, que yo le llamo, más elementos artesanales. Yo soy de Masaya, entonces tengo bastante influencia. Este mimbre, este... El bambú. Bambú. La palma. Estaba leyendo que el bambú se está volviendo algo increíble. Todo lo que son fibras naturales están en tendencia ahorita para decoraciones, tanto para casas, para eventos. No tienen para Masaya, no tienen un palo de bambú cerca. Entonces... Sí, necesitas un... A ver, para todo esto crítico, sí tengo, tengo como 10. Pero se te quedó. No, yo necesito que la gente que está de casa diga, hombre... Claro, si no lo tenés... ¿Cuántos tienen? O el tuyo ya se quebró en tu casa, mírenme de cosas. Yo he llegado a casa donde solo está el mango, donde solo está la... Sí. Entonces, una botella o una tacita... Y ya. Y ya está. Ok. Yo cocino para toda esa gente en casa que no se complique la vida. Ahí está, mira. ¿Cuál podría ser, a la pregunta que él decía, un tip para... Un tip para Navidad, yo creo que, pues, para mí el árbol, el árbol es algo... Y no tiene que ser un árbol grande, ¿verdad? Podés hacer un árbol de diferentes estilos. Vos has hecho otros años unos árboles lindísimos con... Invertir en un buen árbol, pues, y no tiene que ser este... No existe en Nicaragua, ¿verdad? Esos pinos que están en Deep Build y eso no sirven para eso. ¿No hay árboles frescos? Sí hay, sí hay, pero no es como los que ves en las películas. No es como los que ves, pues, son como un poquito más flacuchos y no aguantan toda la temporada. No aguantan toda la temporada. Yo pienso que es acaso un artificial, pero que esté bueno, que sea frondoso. Un poquito más de aceite. Exacto, y te va a durar años. ¿Qué es la decoración más loca que has hecho? ¿Qué es lo más loco? Ajá. ¿De Navidad? No, de lo que sea. Ah, yo... Que alguien te dijera... O que te he dicho, es piscina, pero quiero... O sea, lo que vos dijeras, eso no va, pero lo hice. A mí es un tema que me ha encantado, Alicia, en el País de las Maravillas. Sí. Eso es, para mí un tema es increíble, sí. Sí, porque son sías a través. O sea, y decoran también cuartos para niños, todo. Cuéntame, ¿de dónde hasta dónde decoran? Mayormente eventos, ¿no? Sí. Oh, ok. Eventos, fiestas infantiles. Ahora, este... Con esto de la pandemia, pues los eventos son mucho más pequeños. Sí. Claro. Entonces, pero sí están con bastante detalles. Eso está en tendencia bastante, los detalles en tu mesa. Claro. Entonces... Cualquier tipo de evento, eso es bueno saberlo. Exacto. Bueno, la pechuguita, un toquecito de sal, un toquecito de pimienta. Poco, porque recuerden que las verduras están bien sazonadas. Ok. Entonces, mira, sin miedo. Se rellena. Se rellena. Ya sabes que puedes agregarle lo que se te ocurra. Pasitas, un poquito más de pasta, un poquito más de aceituna. Lo que tú quieras. Un queso, puede ser un queso mozzarella. Puede haber queso, ¿verdad? ¿Cómo decir? Sí, queso también. Queso. Jamón. Jamón. Pero ya venía siendo un cordón blue, entonces... Aquí está. Y aquí están los palillitos. Ok. Entonces, la ventaja de estas piezas... A mí es lo que me gusta de Tip Top, que las piezas son hermosas. No creas si son grandes, pesan más de una libra las pechuguitas. Y ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A un ladito. Vamos a rellenar la otra, ¿te parece? Ok. Y un solo para que coman bastante. Sí. Sabroso. Bueno, vamos a un corte y rellenamos la otra y ya volvemos. Claro. Tiene que ser algo... Estamos. Regresamos. La otra pechuguita. Vamos a rellenar la otra pechuguita. Ya esto no lo vamos a ocupar. Y rellenamos. Me gusta eso de los eventos. Cuando me piden una boda loca, los llamo a ustedes. Exacto. Así es. Pero es bien estresante también. Es bonito. O sea, eso, evento. Pero casas también. También. Más ahorita en Navidad hemos decorado casas, empresas, variedad. Y hacemos de todo. Ustedes nos preguntan y seguro que lo podemos hacer. Y si no, no los inventamos. Sí. Es exigente. Sí, sí, es exigente. Como todo. También uso exigente algunas cosas. Pero ella hace bastantes detalles. Qué bonito. Porque es el toque, tal vez... No quiero decirlo, mi productora siempre me regaña. Pero tal vez es el toque agresivo fuerte del género masculino. Como, hagamos esto. Y que caiga. Y que se mire que está cayendo la piedra. Pero entonces ya viene la mujer. No, que se dan flores. ¿Verdad? Lo avisa. Entonces se compagina. Es un buen balance. Sí, qué bonito. Y Acer tiene un gran talento dentro de las personas que yo conozco. O sea, pasó de necio exigente. Ahora es talentosísimo. Todavía le estoy echando flores al hombre. Mirá. Qué carácter más sutil. Mirá, qué buena gente que se hace. ¿Cómo cambió todo? Ahora le estoy echando flores al hombre. Mirá. Le subimos la llama. No, pero es increíble lo que estás diciendo. Como él diseña y decora. Y es la persona más rápida que he visto decorando. Sí, es que ya lo entendí. Exacto. Hace un año, años de estar en esto. No, no es solo la experiencia. Eso es innato. No hay ganas que te guste, que te nace. Tiene que ser innato. Yo creo que el decorador y esto es innato. Y creo que nuestro fuerte es cuando improvisamos. Así. Cuando hay que cambiar las cosas a última hora y a veces salen ideas. Claro. O sobró, o te sobraron unos adornitos. Ponerlos por allá, ponerlos por acá. Sí, pues es muy raro que nos sobren flores. Y es difícil. Tuvimos una boda que nos pasó eso y decíamos, ¿y qué hacemos con estas flores? Mirá, Marta, nos sobraron flores. Nunca, nunca sobran. Que nunca sobran. Nunca terminábamos. Entonces, mirá qué lindo. Ahí está. Ok. Los vegetales extras de Halo. Que eso es lo que te ayudará a hacer. Ahí mismo vamos a hacer una salsita. Y sabrosa, vamos a usar crema. Y te queda delicioso. El pollo tiene una capa fina, por lo que se va a cocinar más rápido. Entonces, esto es una belleza y delicioso para una ocasión navideña. Recuerden que le hemos echado una pizquita. Le vamos a echar otra pizquita. De mantequilla. De mantequilla. Yo casi siempre uso. Pocas calorías. Pocas. En realidad, esto es vegetal de aceite de arroz, que no produce grasa trans. Es lo mejor que existe en el mundo para cocinar. Y sí, las calorías, pero es margarina. Acuérdate que la margarina es vegetal. Y ahí me van a disculpar un montón, pero yo prefiero la margarina. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a dar un secretito. Que siempre damos secretos. Todas las noches damos un secreto. Ajá. Y vamos a revelar un secreto de ustedes ahorita. ¿Cuál es? Mentira. ¿Cuál es? Dice, como cuál de todos. Se delató. Porque otra dice, no, dígalo. ¿Cuál es? O sea, ¿cuál? No se había. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? Vamos con el tip de la noche. Ya volvemos. Más que todo, pongan atención, más que todo son tips súper básicos cuando estamos cocinando, pequeños detalles que valen la pena recalcar. Por ejemplo, ahorita, vamos a hacer una salsa aquí. Pero este, ¿qué pasó con este vegetal? ¿Ya se te va a quemar? Ya está. No quemar porque no se me va a quemar, pero ya está muy suave. Entonces, si vas a hacer una salsa, lo conveniente sería que pusieras más vegetales, que se suavicen todos, machacarlos un poquito para crear una como salsita, como una cremita. En este caso, como solo son dos pechugas, los dejamos aquí para crear un caramelo. Tienes que crear que el vegetal se haga un caramelo. Ese va a ser tu espesor. ¿Por qué? Todos estos vegetales, principalmente la zanahoria y la chiltó, la zanahoria tiene un almidón que sirve como pegamento para espesar. Es como la base de la salsa, Leo. Me estás agarrando el tip. La base de la salsa es que los vegetales se caramelicen para que saquen el almidón y no ocupemos harinas para espesar. Fue parecido al tip que di ayer, pero este es con vegetales. Panahoria, chayote, papa bien finita. Déjenlos que se quemen un poco. Eso que ustedes miran, un 30% es almidón y ese es tu espesor. No ocupe harina, cuidémonos en la Navidad. Este fue el tip de la noche. Solo vamos a esperar. Miren qué lindas se ven. Entonces, una vez que doraste, que ese es otro tip, vamos a dorar, vamos a sellar. Eso te va a pasar con el lomo, con el pollo grande, con marico, con lo que sea. Siempre hay que dorar para después terminar de cocinar por dentro. ¿Ok? Ya volvemos, vamos a un corte. Sí, sí, sí. Una pregunta, estamos hablando de los colores en el horno ahora en Navidad. Si fuera un pavo entero, igual. Un pollo. Lo dices primero, lo dorás. Lo metes destapado, por favor. Igual lomo, repito, canelones, pollones, lo que sea. O sea, carne destapado, cuando volvieras bien doradito, que pareciera que ya está. Ya está. Que ya está, pero o sea, que está crudo, porque apenas tiene 45 minutos ahí, lo tapas. Bien. Y ya lo dejas dos horas, va a quedar jugoso, delicioso. Es lo contrario de lo que la gente piensa. ¿Qué hacemos? De lo que hacemos. Entonces aquí, la pechuga obviamente está cruda, por dentro todavía, pero vamos a hacer la salsa, que va a ser para que sirva para cocerse. Exacto. Entonces vamos a poner cremita. 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 Otra por aquí. Ahí sí, hay grasita. Ahí sí, ahí sí, es una colorida. Ahí ya no me digas que es dietético. No, pero igual, es para hacer la salsa. Vos le decías a la mía, échamele poquita salsa. Échamele poquita salsa. Por si eso es lo más rico. Y ya está, bueno, entonces olvidémonos de las calorías. Y el arrocito y todo. Puedes cenar solamente eso, porque ya lleva las verduras, proteínas y ya. Así no le agregas el carbohidrato. Puede ser agua, puede ser... ¿Papa ni pan? No, no, nada. O simplemente decís, bueno, dámela y no me des pan. Lo importante es que tengas... Ni arroz. Ni arroz. Pero mira, los chinos como... Se le echaste agüita. Mira. Mira los chinos como comen arroz y son flacos, hermano. Ah, pero todo. Lo que pasa es que se comen arroz con pecado cocido. Con pecado cocido. Con vegetales al vapor. Así es, nada de esas salsitas comen los chinos. Volví a ver. Volví a ver cómo espesa. Y mira. Que le eché. Es como cuando nosotros estamos haciendo nuestros arreglos, ¿verdad? Lo que te apasiona. Mírale la felicidad. La felicidad. Cada quien en tus asuntos, ¿verdad? Cada quien... Mira. Mira. ¿Cómo la hace? Ahí está. Y luego la vas a dejar. Lo que haces es que dejas coserla. Contame. Dame los consejos para decorar en Navidad a mi gente bella. Necesito que me les des consejos. ¿Qué consejos le vamos a dar? ¿Te estás saboreando? ¿Te estás saboreando, te diré? Un consejo para Navidad. A ver, decímeles. ¿Sabes qué es lindo para mí? Servir bien la mesa. Porque la mesa es... Hablame de la mesa. ¿Ves? Ahorita con la comida y todo. Para mí la mesa es el lugar más lindo de la familia. Es donde te sentás a compartir. Entonces la cena navideña para mí, bien servida. Claro. Dentro del presupuesto a cada uno, ¿verdad? Sí, claro. Cada uno tiene su presupuesto, pero que se le dé esa importancia a esa decoración o esa noche buena. Decorar la especial. Claro. No hay pretexto que vas a gastar. No, no vas a gastar. A ver, en Navidad, ¿servida o puesta en la mesa? Puesta. O sea, ¿servida que usted la lleve o tipo buffet? Tu mesa... Ah, no, tu mesa servida, ¿no? Pero que sirvas la comida como un tipo buffet, pues que cada quien se sirva. Claro. Es mucho más bonito para mí, pues. Pero sí, pues, montar tu mesa con bastantes detalles. Claro. Invertir en ciertas cosas que te duren años y lo otro, pues ya uno va renovando cada año. Siempre puedes ir utilizando año tras año y vas... Yo, por ejemplo, este año le agregué a mi árbol de Navidad. No es que lo cambié, pero le di otro toque más dorado este año. Claro. Y eso se ve, pero espectacular. Delicioso. Mirá, ¿y cómo guardar la Navidad? Eso. Eso es bien importante. Hay que empacar bien las cosas para que no se empolven o se ensucien. Cajas plásticas. Exacto. Yo uso cajas plásticas. El árbol bien guardado, porque si no cerra bien el árbol, se arruinan. Exacto. Oh, ok. Eso es bien importante. Sí, porque los árboles de Navidad están así, mirá. Están así, mirá. Exacto. Como este romero están los árboles de Navidad. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que para empezar la Navidad tienes una gran ilusión de decorar y que no sé cuándo. Ay, pero picar la Navidad. Y quitarla, le cuesta a la gente, es muy horrores. Y no sé, mi mamá, mi mamá se voló una semana ahorita. Ajá. Ah, eso es increíble. ¿Y cuándo la quita? ¿Cuándo la quita ella su...? La quita como a finales de enero. Es que se me hace el trabajo. Después de los reyes, después de que... Es que para mí la Navidad debería ser en... En... Empezar en octubre. Ah, pero yo pongo mi árbol tempranísimo. Para que ahí pase, 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 pase y de ahí la tienda pase... Bueno, yo les voy a cortar a ustedes la puntita nada más. Solo la puntita. Ok. Yo la voy a cortar porque está bien caliente y no quiero que se me quemen. Entonces, vamos a ocupar aquí está... Vamos a ocupar otro cuchillo. Cuchillo filoso, ¿ok? Ok. Sí, huele aliciosos. Huele aliciosos. Y... Ahí está. Y... Yo les voy a hacer el favor de... Están los palillos, por eso no quería que se encontraran con los palillos porque si los quito ahorita... Se desarma. Se desarma porque está muy fresca. Así que, a ver, solo prueben esas puntitas, por favor. Caballero. ¿Le gusta la aceituna? Sí. Ya te la iba a cachar. Ah, ¿qué tal? Ah, ¿qué tal? Delicioso. Ah, impresionante. ¿De verdad lo que es eso? Rapidísimo, delicioso. Los quiero mucho. Arreglar su Navidad, guardar la Navidad con tiempo para decoraciones. ¿Lo llaman a...? ¿Los buscan como...? Buscan como Marta Riestra en Instagram. Y Yasser Salty también en Instagram. Y ahí... Ahí está, Yasser y... Marta Riestra. Marta Riestra. Cualquier decoración, negocio, casa, restaurante, todo. Bye, bye. Todo lo que quieran. 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 ¡Gracias!